Algún tiempo después del diluvio, cuando la gente que desafiaba a Dios construyó la torre de Babel, Jehová confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra. Lo más lógico era que estas personas llevasen consigo historias del diluvio y las pasasen de padres a hijos. En el libro Mitos de la creación, Philip Throne calcula que se cuentan más de 500 leyendas diluvianas en más de 250 tribus y pueblos. Como pudiera esperarse, con el transcurso de muchos siglos, a esas leyendas se les han añadido sucesos y personajes imaginarios. No obstante, todas poseen un esquema similar. Por ejemplo, los sumerios, un pueblo antiguo que vivió en Mesopotamia. Su versión del diluvio se descubrió en una tablilla de arcilla desenterrada en las ruinas de Enipur. Esa tablilla dice que los dioses sumerios Anu y Enlil decidieron acabar con la humanidad mediante un diluvio enorme. La epopeya babilonia de Gilgamesh menciona un diluvio, un barco y sobrevivientes y describe a Gilgamesh como un semidios violento y lujurioso, una narración que está llena de alusiones mitológicas. También en Babilonia está el relato de Beroso. El rey asirio Asurbanipal, que tuvo una biblioteca con 22.000 tablillas de arcilla y otros textos, dijo en su día Soy capaz de descifrar palabra por palabra las inscripciones en piedras de antes del diluvio. Las sagas escandinavas cuentan la historia de una raza de gigantes y de un sabio llamado Vergelmir, que logró sobrevivir con su mujer en un gran bote que había construido. Según la mitología griega, Zeus, el rey de los dioses olímpicos, decidió aniquilar a la humanidad impía y malévola con un diluvio. Para escapar de la ira de los dioses, Deucalión hizo que le construyeran un arca y en esta puso las provisiones necesarias. En la India hay una leyenda diluviana en la cual Manu es el sobreviviente humano. Manu construye un barco que el pez ala hasta que encalla en una montaña del Himalaya. Tribus de la montaña en Tailandia cuentan leyendas sobre un gran diluvio. Según la leyenda diluviana china, el dios del trueno da un diente a dos niños, Nua y Fuxi. Sobreviven y repueblan el planeta. También es muy curioso cómo se forma la palabra barco en chino. Se deriva de la idea de ocho personas en una embarcación. Eso tiene una similitud asombrosa con el relato bíblico de Noé, en el que ocho personas sobreviven al diluvio. En Samoa hay una leyenda sobre un diluvio que en la antigüedad exterminó a todo el mundo menos a Pili y su esposa. En Mindanao, las Filipinas, los Atas dicen que el agua cubrió la tierra en cierta ocasión y aniquiló a todo el mundo menos a dos hombres y una mujer. Los Ivanes de Sarawak, Borneo, cuentan que solo unas cuantas personas se salvaron de un diluvio cuando huyeron a las colinas más altas. Los Soyotos de Siberia, Rusia, dicen que una rana gigantesca que sostenía la tierra se movió y causó la inundación universal. Los Ugros de Siberia Occidental y Hungría también cuentan que los sobrevivientes del diluvio usaron balsas, pero que se fueron a la deriva a diferentes partes de la tierra. La mitología azteca habla de un mundo antiguo habitado por gigantes y de un gran diluvio. Hay tres leyendas con tres dioses de nombres diferentes. Las tres hablan de un diluvio y de sobrevivientes. Todas las tradiciones de los del altiplano andino hablan de un diluvio que había sumergido toda la tierra. Una leyenda inca dice que todas las criaturas perecieron. Sin embargo, otra versión afirma que algunos individuos fueron salvados y repoblaron la tierra. También en Bolivia, una leyenda local dice que después del diluvio universal fue en el lago Titicaca donde se vieron los primeros rayos del sol. Los mayas de México y América Central también tenían su leyenda diluviana. Creían que una gran serpiente pluvial había destruido el mundo con torrentes de agua. Poco después de que Colón descubriera el nuevo mundo, los españoles se dispusieron a explorar la tribu de Nicaragua. Nicaragua deseaba hallar la respuesta a algunas preguntas que llevaba mucho tiempo haciéndose y a otras que le surgieron a raíz de la visita de los españoles. Según los cronistas, le preguntó al capitán Gil González Dávila. ¿Ha escuchado hablar de un gran diluvio que acabó con la humanidad y los animales? ¿Volverá Dios a inundar la tierra? En las islas de Hawái, el dios Kane se encolerizó con los humanos y envió un diluvio para destruirlos. Solo Nu se salvó en un barco grande que finalmente encayó en una montaña. Los indios Tupinambás, de Brasil, contaron de un tiempo en que un gran diluvio ahogó a todos sus antepasados, menos a los que sobrevivieron en canoas o en las copas de árboles altos. Los Aida, en Canadá, tienen numerosos mitos y leyendas que dicen poco, por no decir nada, sobre el origen de los Aida. Pero resulta curioso que varias de esas historias sí hablan de un gran diluvio que cubrió los picos más altos y del que solo se pudo sobrevivir gracias a que se construyó una gran balsa de troncos que luego se cargó con suministros. Los Arikaras, un pueblo kado, dicen que en un tiempo hubo en la tierra una raza de personas tan fuertes que se burlaban de los dioses. El dios Nesaru acabó con aquellos gigantes mediante un diluvio, pero preservó en una cueva a su pueblo los animales y el maíz. El pueblo Abasupai dice que el dios Okomata causó una inundación que exterminó a la humanidad. Se observa que la historia del diluvio se extiende no solo en naciones que más o menos se encuentran en comunicación entre sí, sino también en otras extensamente distanciadas, tanto por el océano como por siglos de tiempo. ¿Cuándo se produjo el diluvio? Para los judíos, el año sagrado comenzaba en la primavera con el mes de Aviv o Nisan, pues así lo había decretado Dios en el tiempo del Éxodo. El registro bíblico indica que con anterioridad los judíos calculaban el año de otoño a otoño. Etanim, otisri, era originalmente el primer mes del calendario judío. Empezaba a mediados de lo que hoy es el mes de septiembre, lo que coincide con la tradición judía de que la creación del hombre tuvo lugar en otoño. El año terminaba con el último periodo de cosecha y empezaba con los trabajos de arar y sembrar a comienzos del actual mes de octubre. Esto dio lugar a dos calendarios, el sagrado y el civil o agrícola. El año sagrado daba comienzo en el mes de Aviv, lo que para nosotros es marzo, y el calendario civil empezaba en Etanim, otisri, que es septiembre. Y en esa fecha hoy se sigue celebrando el año nuevo judío. ¿Qué calendario usó Noé? ¿El sagrado o el agrícola? Si hemos dicho que el calendario sagrado lo determinó Dios al salir de Egipto, a partir del Éxodo se usaron los dos calendarios, pero antes del Éxodo solo se usaba el agrícola, de modo que Noé tuvo que usar el agrícola. Según el registro bíblico, para la época del diluvio el tiempo se dividía en meses de 30 días, pues se dice que un periodo de 5 meses equivalía a 150 días. Merece mencionarse que la Biblia dice que el diluvio dio comienzo el segundo mes en el día 17 del mes. Ese segundo mes corresponde en nuestro calendario a la última parte de octubre y la primera de noviembre, así que el día 17 corresponde aproximadamente al primer día de noviembre. Josefo también confirmó que el segundo mes del tiempo de Noé correspondía al mes de Bull. Por tanto, es notable el hecho de que alrededor del mundo muchas personas conmemoren un día de los muertos o fiesta de los antepasados en ese tiempo del año, así que estas celebraciones en realidad comenzaron como una fiesta para honrar a personas que, debido a su maldad, habían sido destruidas por Dios en los días de Noé, así como de los hijos híbridos de los ángeles caídos. Puede que no haya otra celebración cristianizada con la que Satanás se honre a sí mismo y rememore de manera tan descarada a sus seguidores humanos muertos. Así que por un lado, tenemos leyendas esparcidas por todo el mundo sobre un diluvio universal con muchas variaciones, pero la idea principal es la misma. Y por otro, tenemos que además, también se celebra el día de los muertos en la misma fecha que tuvo lugar el diluvio, según la cronología bíblica. La era en la que los antiguos celtas habitaban Gran Bretaña e Irlanda, en la noche de la luna llena más próxima al 1 de noviembre, celebraban la fiesta de Shammai, Dios de los muertos. ¿Por qué se relaciona Halloween más con los druidas que con el resto de culturas? Porque como muchos, ya sabréis, se ha extendido la manera de celebrar este día a la manera de los druidas. Una costumbre común celta era ofrecer a sus dioses sacrificios humanos, para lo que a menudo usaban a los enemigos capturados en batalla. A veces utilizaban las cabezas de las víctimas como adorno macabro y en otras ocasiones hacían sacrificios humanos con el único propósito de deducir a güeros de su forma de morir. Quizás por esto los romanos consideraban las prácticas de los druidas inhumanas. Es muy interesante lo que dice una nota que se encuentra en el Museo de Haustets, cerca de las ruinas excavadas de una guarnición romana sobre la muralla de Adriano, Reino Unido. Finalmente estaban los cultos individuales, mientras el soldado cumpliera sus obligaciones a los cultos oficiales, podía adorar al dios que quisiera. Esto da la impresión de un buen grado de libertad de cultos. Pero había excepciones, las religiones cuyas prácticas se consideraban inhumanas, como la de los druidas, y aquellas de las cuales se sospechaba que no eran leales al Estado, como el cristianismo. Gracias por ver el video.